FUERTE EL APLAUSO, QUE VIVA BOGOTÁ, UN APLAUSO PARA USTEDES, WEBÓN. J.P., J.P., WEBÓN. Ehh, nada, hoy tenemos un show espectacular, WEBÓN, en el J.P. González Show, eh, divino, hay gente muy play que nos acompaña hoy. Quiero presentárselos, eh, él está en muletas, pero hoy nos acompaña Rossix. Un fuerte aplauso para Rossix. Arica, qué rico tenerlo acá, WEBÓN. Péguele así, WEBÓN, la verga, la verga, albaricoque, venga para acá. Venga, venga, ese abrazo, WEBÓN, WEBÓN. No se desgarra, no se desgarra, vaya. No, oiga, qué rico tenerlo acá, WEBÓN, del putas, ¿dónde está la Paisix? Y dije, vino, WEBÓN, qué verga, qué verga, WEBÓN, qué rico que esté acá, WEBÓN. Gracias a ti. Gracias, bacana. Eh, él dijo, me la quitaron, WEBÓN. Rolo mata todo. A todos allá en sus casas. Eh, quisiera presentar al invitado de Gritar, pero es impresionante, es... es una de las personas más importantes en la comedia en América Latina, que hoy nos acompaña. Y voy a llorar. Bueno, a mí me vale verga la comedia. Hoy invité a Riaño, está ya viendo, que él sí, pues, se dedica a esta ñerada, pero, pues, a mí es un invitado más. Gracias. Lo bueno es que, eh, es argentino. Eh, y bueno, bienvenidos. Gracias. Voy a saludarlo, me va a untar de gente bien. ¡Micky Macbando! ¿Dónde está? ¡César Miguel! Gracias, gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Marina! Bueno, contérenme aquí, Juanpice, realmente es un placer. Es un placer estar contigo, tío. ¡En serio, de verdad! ¡Pero, obviamente! ¡No, no! que puta argentino pero Juan Piz no no es que estuviste tocando mucho sabes ah era por eso claro y hay que hay que cortar hay que hacer asepsia pensé que era asepsia asepsia me encanta el término hay que hacer asepsia exacto estuviste tocando mucho ¿quieres tocarlos? que ellos sientan lo que es ¿los puedo oler en todo caso? sí sí huele la pobreza colombiana ven para que la sientas eh usted no se puede venga venga para acá vale huevo ese reloj huevón de San Andresito ya lo siento ya lo siento de ahí es impresionante ahí también es como que en 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 pequeño tono de madera y luego frutal y allá ya está un poco ya putrefacto allá eso ya está bueno bienvenido gracias gracias yo pensé que era por mí marica ¿dónde me siento? normalmente yo yo hago sí sí claro y yo aquí obviamente sí donde quieras o quieres en la poltrona ¿dónde te sienten? no 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 aquí estoy bien aquí estoy bien cerca tuyo está bien mucho divino marica y el hablado argentino confunde ¿no? y bueno no sé si una puta se lo doy no se lo doy luego nos hacemos el selfie luego sí o lo quieres hacer de una vez no lo hacemos de una vez igual lo hacemos el selfie y ya primera vez que un argentino me pide una foto no es que sabes esto tú eres muy famoso en la argentina también por las redes así las redes sociales hoy en día ¿sabes? están en todos lados o sea ahí vamos qué bien que sales entregado a un argentino de ascendencia italiana ¿no? sí exactamente eso es más la verga ¿qué pasó ahí? ¿quién la cagó en su familia? yo creo que fue alguno que ¿sabes? que dijo ¡uh! se viene la maromba vayamos a un barco y eso fue que salió el barco ¿sabes? y le dijeron vamos ¿y a dónde vamos? para donde se va el barco y algunos fueron para Estados Unidos y otros fueron para Argentina y bueno ya está y tocó ser argentino ¿y Adolf estuvo allá ¿cierto? no claro todos los amigos de él están ahí todavía sí sí es digamos Argentina la parte digamos de Mendoza Bariloche toda la parte de las montañas es digamos es como el Disneyland es como el Disneyland de todos los nazis es así ¡qué verga! quiero ir están todos ahí hacen buenos pasteles de chocolate brutales hay gente que se ha muerto ¿no? hay gente que se ha muerto en los pasteles bueno judíos y negros festejan el Octoberfest sí y bueno pero hay una gran ascendencia nazi ahí me encanta me encanta tengo que ir a conocerlos juntarme ¿no? es gente muy es gente muy de miércoles o sea los miércoles se reúnen todos y festejan me gustaba más el otro miércoles oye ¿eh? ¿eh? ¿atrás? ¿qué tal? una juampis en gallinero oiga muchos años en la comedia casi toda una vida ¿tú estás mirando ahí algo realmente o estás viendo una página porno? es porque de aquí no se ve pero ya tuve a Esperanza Gómez acá la tienes que conocer tú eres de la generación que el porno lo ves gratis yo tenía que pagar mucho dinero y aquí hay de mi generación no lo quieren decir porque no quieren quedar como idiotas teníamos que pagar big money si hay gente que ya no pasa este año por ahí hay es así que se ríen de hecho te digo una cosa Juan los milenials hoy en día los milenials están sobrevalorados definitivamente yo sé que tú eres pero de todas formas centennial ok centennial pero los milenials están sobrevalorados ya están viejos lamento decirles estos chicos están viejos ahora son la generación Z los que vienen de los americanos se llaman Gen Z los generación Z you know what I mean yeah I know what I mean es un inglés a uno pero bien sí está bien Mickey Mac Phantom antes solo era Phantom es verdad porque era el fantasma ¿qué pasó ahí? mi 1.80 es un fantasma gigante no a ver el del phantom siempre fue el phantom lo que pasa es que en aquel entonces obviamente yo vengo de la generación analógica no había internet no había nada de eso yo sé la humillenca dice ¿cómo hacías para vivir? de todas formas a lo que iba ¿cómo hacía? claro sin Whatsapp sin Instagram sin Twitter se vivía se mandaban las cosas por correo entonces tardaban mucho como así salía un man y la entregaba claro el mundo era gigantesco decían esto te lo tienen que mandar a Estados Unidos dos meses después llegaba que oso huevón claro entonces totalmente oso porque usted mandaba de pronto una carta y se arrepentía de lo que quería decir ahí en la carta también sí sí exactamente pero yo tenía un amigo que viajaba mucho a Estados Unidos tenía familia allá entonces él venía allá y venía con todo lo que estaba en boga en ese momento entonces él me decía mira Mickey tienes que ponerte MC porque es lo que está en moda ahora en Estados Unidos los MC le digo sí los maestros de ceremonia no no los microphone controller y digo ah sí porque tú lo haces con lo del micrófono ah microphone controller ok entonces yo fui y dije yo me llamo MC Phantom ah Mac Phantom como McDonald's no no MC Mac Mac ok que le estén por y ya quedó Mac Phantom entonces entonces quedó Mac Phantom y el Mickey siempre fue el Mickey porque yo fui Miguel toda mi familia entonces de ahí vino una deformación digamos una estupidez realmente o sea sí la verdad es que sí pero es interesante toda la hablada de mierda detrás del del Mac Phantom ¿no? es interesante saber que todo viene se echó 10 minutos en la huevona todo viene del fracaso ¿sabes? de la desilusión de decir yo quería ser microphone controller y fui Mac Phantom ya pero huevo mandó hasta un amigo ni siquiera viajó usted huevo o sea un amigo que iba a Estados Unidos eras de familia regular por lo visto sí clase media trabajadora clase media trabajadora no tenemos esa virtud que tú tienes Juan Piz si puedes llamarte Juan Piz como quieras me gusta la última parte Piz ¿sabes? Piz 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 No ok sí pero dime dime ¿qué más quieres saber sobre Mac Phantom? No quiero saberlo todo 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 bien estás viviendo en España wow estoy viviendo en España desde ya 20 años tengo mi hija ahí en Barcelona exacto sí 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 cuna del paso doble ¿cómo justifican el sueldo de esas maricadas? pam pam 200 mil yo realmente realmente yo sé que te gusta te gusta porque lo puedes hacer tarrochar el dinero porque esto simplemente con un sampler hoy en día ya está un robot ya está pero oye no sabes porque me dicen le botamos siete temas como los vallenateros acá se contrata un grupo vallenato se acaba y no ya se acabó y dice weón papi te toqué tres horas ahí mira siete temas son 600 barras y uno en esa rasca le pago más weón cuánto quiere pero bueno ellos son lo mismo mira te los presento son un wannabe juanpilibers ¿qué tal chicos? mira chaquito el desnutrido de la izquierda ok ya sí el centro claramente es el líder mírale la pinta el pantalón un poco más decente sedoso se deja llevar y el hombre se está tomando la sopita es mi gordo bello el de la novela bueno gente muy buena 20 años en España 20 años en España este último en Barcelona viviendo y bueno más que nada recuperándome después de mi enfermedad y volviendo al escenario y por eso estoy en Colombia presentando mi nuevo show que es mejor morir de risa y elegí estrenarlo en Colombia porque de alguna forma quiero agradecer al público colombiano pero por qué cagarla de esa manera porque no lo hacías en España eso habla muy mal de ti de pena te tuteo pero pues eres argentino no no puedes puedes tranquilo me siento de tú a tú sí 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 siendo de clase trabajadora vos sabes que sí vos sabes que sí ahora lo quise hacer acá porque le quería agradecer al público colombiano el apoyo que me dio cuando yo estaba enfermo y especialmente a los colegas comediantes colombianos que ellos organizaron galas en mi nombre cuando yo estaba enfermo convaleciente a cagarla es otra cosa yo estaba cagado cagado estaba haciendo sabes y escuchar y escuchar a los médicos hablando este no dura la mañana los médicos son una belleza no hay médicos presentes aquí son buena gente hay malpariditos en la zona él no sobrevive le queda un mes a mí de hecho dalo por muerto permiso tengo que ir a rumbear de hecho yo estuve bueno el cáncer el cáncer linfático que tuve metástasis estuve un año y medio en tratamiento cuando me curé mi médica hematóloga oncóloga me dice bueno Mickey McPhantom está limpio ¿estoy limpio? sí está limpio de células cancerígenas y los de la D los perros ahí ¿por qué es? ¿estoy limpio o no estoy limpio? está limpio está limpio vale acabaste el cáncer tuve además con la alimentación no eso fue el primero el segundo tuve que hacer quimio ¿cuántos son? eres como un gato claro es que yo llegué en la colección yo dije no estuvo tan chévere el primero vamos por el segundo clase media decimos siempre compramos uno por el precio dos por el precio de uno vale ok entonces yo no lo sabía pero ya había comprado el segundo y me lo trajeron en como dos cuotas entonces cuando le digo eso a la doctora ok ¿estoy limpio doctora? y me dice sí le digo bueno ¿me da la alta médica? me dice no hasta dentro de cinco años no podemos por eso entiendo a los médicos porque ellos tienen todos los enfermos de cáncer no le pueden dar ni hasta los cinco años y a veces siete la alta médica por esto de que los médicos se despiertan con la con el sudor frío ¿sabes? en las noches esa pesadilla recurrente que es ¡ah! mala praxis o sea es ¿sabes? y entonces yo le digo a ver doctora déjeme poner esto en claro usted me quiere decir que dentro de cinco años yo voy a entrar por esa puerta ¿verdad? voy a entrar por allí y me va a decir ¡oh! McPhantom aún está vivo ¡qué bien! enhorabuena y sin cáncer sí exactamente entonces dije me tengo que poner a rehabilitar porque si voy a depender de que los médicos me den el alta tengo que apuntarme al gimnasio y me apunté al gimnasio y estoy realmente francamente bien el pulmón ya lo tengo mucho mejor lo único que tengo que ir en el horario que tú sabes horario pico que es cuando hay una acumulación de huevas en el vestuario eso es lo que no me gusta no sé si reírme pero bueno es pesado es pesado es muy simple pero acabaste con el cáncer y además no le dabas comida no alimentabas ese cáncer ¿no? comidas a rosa integral exactamente todo el tiempo sin agua sin agua solo con el agua que el arroz absorbía y con algunos productos japoneses pero los japoneses son muy muy duchos en la cuestión de rehabilitación porque obviamente les tiraron dos bombas atómicas hay que acabar de esa manera hay que ir allá con los políticos y acabarlos a punta de arroz integral y acabar con ese cáncer ¿no? yo te digo sería una buena idea porque además los políticos aprendían a ser humildes en todo caso ¿en dónde? y a ver y aparte de eso también sería mucho más sana la alimentación pero de todas formas yo también hago ruidos ese ya muy bueno muy bueno muy bueno ¿qué más? ¿qué más hago? yo no sé hacer pero tienes que practicar la computadora el computer es que el Mac no suena así ya es otra época ¿no? te jodí Colombia 1-0 go, go, go y Maradona pero sabe hacer el internet de su época ¿no? claro ese internet bueno es como si le estuvieran justamente violando a Chihuacan de pequeño ¿no? o sea de grande no puedes pero Chihuacan de 15 años violando a la hora y tú decías me estoy bloqueando no mamá no es Chihuoca me estoy bloqueando en internet y luego era un vídeo cualquier vídeo era como que decías oh he bajado un vídeo ¿de cuánto? de cinco minutos wow cinco minutos wow sí toda la noche estuve bajándolo y luego lo veías así que se va de época es que es otra época la época era lógica claro y el porno además si no pagaban lo veían entrecortado ¿no? uno fue punta había una teta o sí o el pixilado era como ver manchas de rostral ¿no? sí ¿qué ve usted aquí? veo bueno un pene y una vagina no es ok olvídelo no tenía remates acabo la idea quiero saber ¿qué hay en esa cabeza argentina? una hueita italiana no, no cambiemos de tema porque el tema sexual es un poco es harto sí nos vamos para otro lado pero yo no hablé de penes ¿qué pena? a ver yo realmente estoy harto de sexo ya así sabes Juan Piz porque hay una edad donde se acaba claro hay una edad que ya ya dices vamos a ver yo quiero llegar a la vejez con dignidad en todo caso ¿sabes? yo quiero tener la dignidad de poder ponerme yo mismo mi propio pañal de adulto ¿sabes? eso suena increíble yo quiero ponerme yo mismo mi propia enema ¿sabes? no tener que deja yo me la pongo ¿sabes? pero de todas formas pasan cosas obviamente y uno con la edad se da cuenta de que realmente no es lo mismo un hombre que una mujer a ver en muchos aspectos el hombre cuando envejece nos empieza a desaparecer el pelo aquí arriba a todos los hombres mayormente ¿eh? y los pelos empiezan a crecer dentro de las orejas ¿por qué? ¿por qué necesito pelos en las orejas si los necesito de ahí arriba ¿verdad? y profusamente de las fosas zonasales también yo a veces veo tipos que se lo dejan crecer los niños se columpian de ellos en la plaza es es esos niños argentinos son muy raros papá déjame déjame hácelo hácelos de todas formas tú sabes que a mí lo que me caracterizó fue cuando llegué aquí a Colombia la primera vez con el primer festival Internacional del Humor fue hacer esa de Rambo esa en la jungla esa fue la que la gente con la cual la gente me conoció se enamoró en un overol azul en el overol azul y la cachucha que eso me trajo muchos problemas y uno claro usted entraba y uno dice van a trapear mientras sale el comediante por ejemplo pero a mí me trajo otros problemas idiomáticos porque por ejemplo la cachucha en la Argentina es el órgano sexual femenino ya está ya con eso la gente del festival yo estaba en el hotel Tequendama en aquel entonces venía y me decía ¿qué tal McPhantom? ¿cómo está? muy bien muchas gracias me han tratado muy bien bien ¿trajo su cachucha? bueno esta vez no vine solo mi mujer se quedó en Buenos Aires la cachucha sí, sí la cachucha está en Buenos Aires la gorra ah la gorra sí, está aquí bien entonces ese tipo de cosas y luego lógicamente llegué a España y lo de coger en España igual que en la Argentina si te dicen coger 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 en la Argentina coger es fornicar en la Argentina ¿vale? estos sudacas haz que toque explicarle todo huevo de chiste me hace acordar a la época y usted hablando voy a coger el vaso tío que joder este tipo se coge un vaso míralo pasó eso yo evolucioné evolucioné como los Pokémon en este caso ¿vale? hay que evolucionar hay que evolucionar y por eso dejé todo eso y lo que hice fue ir más hacia el estado del stand up y las historias de Rambo y de la jungla pasaron a ser lo que son los Navy SEAL Team 6 esos tipos son los que hoy en día están no se han enterado se los voy a decir más lento Navy SEAL Team 6 ¿vale? son los Navy SEAL es un equipo de seis seis se necesitan nada más que seis de esos tipos para reventar un país entero ¿ok? porque son seis pero van todos con drones con casco todo electrónico digital drones que tiran misiles call fire y todo eso y eso es genial los tipos están en algún lugar viene el Donald Trump que está siempre en su despacho lo amo con todo claro tú lo amas porque él siempre lo único que sabe hacer es practicar eso es decir I want a huge wall huge wall I want a huge wall entonces de fuera del salón no vale están los secretarios está ahí detrás hace horas ¿qué hacemos? ¿lo interrumpimos? no lo sé hazlo tú yes señor presidente tenemos alerta naranja debemos proceder de inmediato I want a wall huge wall esto tiene que ver con los musulmanes y no es México I don't care I want a huge wall over musulmans bueno entonces llaman alerta naranja esa es la alarma principal pero es muy marica ¿vale? la alarma realmente la alarma que puede ser tu móvil puede ser la mac no sé la que realmente te mueve es la otra que es esa tú sabes que esa es una alarma con un par de y entonces empiezan empiezan a correr y en algún lugar del pacífico 15-30 azul pacífico puente de mando sexta flota sección 6-3 y pegue inmediatamente puente puente como dije González sí está aquí claro señor sí señor atención alerta roja scrambler scrambler alerta naranja this is a race track in the radio to take off en algún lugar del desierto roly roly ¡Suscríbete al canal! 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 ganar el juego. Eso dijeron, vamos a trasladarlo al campo de batalla con los G.I. Joe, con los americanos. Es por eso que los americanos hacen todo por señas, ¿vale? Los alemanes no, no tenían béisbol. Los alemanes tenían que hacer todo a viva voz. Los americanos llegaban y escuchaban. Los rodeaban y los montaban a todos. Y esa escena que nos siempre vemos, tipo soldado, Ryan, que los tipos llegan. Smithers. Sí, sargento. Escoge un grupo de hombres y entre por el lado oeste. Los alemanes están allí. Sí, señor. Kowalski. Malarkey. McDonald's. Kittaki. Álvarez. Álvarez. Yo dos horas. Rosas quedó feliz. Puta, me la sacaron. Me la tenían adentro en el show. Pues no. Clear. 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 No, no, no. 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 Oiga, no le he ofrecido nada de tomar porque usted solo... Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Qué tienes? No te preocupes, tengo agua. No, está rica. Está rica. Excelente, Kowalski. ¿Qué tienes para ofrecerme, Juanpis? A ver. Bueno, tengo claramente un McAllen, un delicioso McAllen. Oh, un 12, un 12 años. 12, también tengo 15, ¿qué quieres? No, el 12 está bien, el 12 está bien, la barrica esa está bien. Tenemos algo horrible que es Aguardiente Antioqueño, no sé, la gente por dárselas, pues... Bueno, podría, pero me prefiero el McAllen ahora, sí, gracias. Tenemos John Thomas, es el whisky pa'l pobre. ¿Y eso, cariños, qué es? Cariños es lo que toma la gente como rosas. ¿Qué es un vino de manzana, güey? Puta, hágame el favor. Rosé. Mire, aperitivo noídico rosado de manzana, 7% de alcohol. Rosé, que es caro, güey. Ok. Si es un momento... ¿Qué tal el eslogan? Si es un momento especial, que sea cariñoso. Morí, morí lentamente. ¿Alguien murió? Yo. Genios del marketing, ¿verdad? Bien. Brutal, esto es McHengy's. Sí, por favor. Sí, sí, voy a ponerle ahí en tono. Tono JP. Oiga, qué barbaridad esos sonidos. Entonces, desde chiquitín que usted jodiendo por la casa. Andale, a pavada, ¿qué hace este pibe? Oílo, todo el día. Todo el día haciendo ruido, me tenés cansada. Pará. No tanto los sonidos como los personajes. Los sonidos vinieron después. Pero, gracias, gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, gracias. Salud, salud, por favor, salud. Rosas. Esto espera que... Esto amerita... Pará y el tostado. Sí, tostadísimo. Una sola malta. Bueno, whisky con wasky. Bien. Esto sigue de la vida. Sí, total. Bien. Aconsejado por el médico. Solo una gotita, ¿vale? Nada más. La gente se enferma por chupar John Thomas y esas mierdas. Marico, nos ahorramos como 150, perro. Y el man en la clínica... Me intoxiqué, perro. Me intoxiqué. Puta. Tráigale a ti, licorio. Puta, perro. Así estamos, Jorge. Oiga, un gustazo tenerlo acá. No, no eres todo mío. Muchas gracias. No, marica. Un honor. Bueno, te decía. Ahora, qué bueno sería que en muchas cosas los latinos aprendiéramos de los japoneses. Me refiero a lo que es el control de calidad. Tú sabes que cuando coges algo que dices made in Japan o made in America, lo que sea, USA, la parte de, dice, open here, abrir aquí, tú lo abres, no sabes para qué sirve, pero ya se abre, ¿vale? En cambio, cualquier cosa latina que dice hecho en Argentina, hecho en México, o hecho en Colombia, te pasa que por ahí haces así, abres la parte de abrir aquí, y haces así, te quedas con la parte de aquí en la mano y eso sigue deméticamente cerrado, ¿no? Entonces tienes que empezar a hacer es como que, ¿no? Que alguien te ve de lejos y te... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los japoneses son así de...? Porque es simple. O sea, un japonés, cualquier producto japonés que en ese momento no se abre o falla la parte de abrir aquí, el operario de esa sección de la fábrica, automáticamente va a asumir la culpa porque fue culpa de él y va a ir corriendo al despacho del jefe y va a hacer algo así. ¡Sale, gruño! ¡Sale, gruño! ¡Sale, gruño! El jefe estaría de espaldas a él, ¿sabes? Haciendo así. Cogería a ese samurái que está arriba de la pared de la familia de 400 años de antigüedad, ¿vale? ¡Sale, gruño! ¡Sale, gruño! ¡Sale, gruño! ¡Sale, gruño! ya está indemnizan a la familia y ese envase se abre el otro día es así o sea no es 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 Brian limpiense ahí la cabeza porfa o sea la vi lo lleva uno a eso y no a lo cuanto si fuera el estilo cuantín tarrantino o sea esa cabeza cae pero toca limpiarlo a él y a todo el público claro exactamente porque el cuello sigue siendo y Rosas que es pobre pegado a ese baño perro nos bañamos perro nos bañamos es con todo el yo se re pa' hablar esto está una chimba es que hay gente que es que acá bueno a ver vamos a ver bueno las preguntas son súper interesantes pero tú eres en el 89 presenta en Buenos Aires su primer monólogo de Rambo en piscolo teatro hay algo de Rambo exactamente ahí comenzó lo que era la historia de Mike Phantom por así decirlo y con con el micrófono haciendo los los sonidos la jungla ¿cuándo encontraremos al guía que nos va a llevar por la jungla? no le oigo un culo huevo ¿cuánto qué? ¿no ha contratado al guía? ok hay que contratar un guía porque esta jungla es muy tupida y no vamos a llegar jamás vale de una ya lo consigue usted fresco huevo aunque lo que hay es billete ok Álvarez prepárese encantador ¿el nombre? Edison Edison ah fue puta era peor el nombre mantón callado uy preguntó el apellido no afortunadamente ¿qué dice mi perro? está el Edison está el Brian y el Rosas papá la trampa bueno aquí traigo al guía es así tú ahora nos vas a guiar ok entonces vas a tener que coger el machete así que este es el machete ahí no tienes nada coges el machete imaginario muy bien aprietas ahí ya lo tienes ya tienes el machete imaginario en tu mano ten cuidado es muy afilado ¿vale? entonces vas a hacer siempre un movimiento así y así ¿vale? y ahí vamos a ir avanzando ahora pon el machete afilado porque este huevón es Edison ellos hacen así 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 y así hijo de puta miró y buscó perro que su mamá se lo cosa mal parido lo digo por a ver esto ya ves ¿para qué le digo que no? sí, sí ¿qué tal? el mal es una puntadita perro el esgrima el ñero ya tranquilo solo se están viendo 300 personas aquí y 4 millones en la tele tranquilo ¿vale? ¿y yo qué hago? ¿no hago ni mierda detrás de ustedes? no, vamos los dos vamos a ir junto a él listo pero la historia es tú vas a hacer entonces práctico ahí muy bien y ahí cuida con el machete cuando haces así porque estoy de este lado ¿ok? ten cuidado hacia allá exacto sea bruto entonces yo otra vez no, es que marica uno acá bien vamos a avanzar unos metros y tú tienes que abrir el follaje ¿eh? hay mucho follaje ahora para ir a matar algo está bien gay el plan sí, todos así marica marica píguese píguese leízo píguese leízo dele mi perro dele huevón le diste algo le diste algo un japonés vale huevo sigamos reputa lo que se atraviesa lo pela como mi mamá perro pero va bien ok, va bien ahora hagamos la siguiente escena ya está eso ya está el machete ya está ahora vamos a hacer una escena que entramos a un campamento llegadista somos Navy Seals sí, qué nervios entonces nosotros estamos aquí ya ya el helicóptero nos dejó ¿tú le pagaste el helicóptero? sí, viene por nosotros cualquier cosa está ahumada o allí sí, porque porque estamos en un campamento llegadista ok una vez que yo voy con ahumada para todos lados ok diga lo que quiera pero huevo vamos a proceder a ver el armamento primero primero yo voy a sacar el armamento tú luego papis vas a sacar el helicóptero pero primero mira cómo hago yo saca el tuyo dame dos segundos que lo deje sí muy bien ahí está yo sí lo ando con maricas y marinarias güero pues puta consumiendo ahí está perro cárgalo cárgalo muy bien sí muy bien ahí está muy bien y le hago el muy bien ahí está listo ahí está súper diferente y ahora Edison con el tuyo así como yo hice ¿vale? no no pero tienes que hacer esto ¿verdad? espérenle él tiene un rifle nosotros tenemos que tener un rifle un rifle de asalto ¿entiendes? sí ¿un micrófono para él? un micrófono para Edison ¿tenemos? sí tenemos un micrófono para Edison no le toca huevón ahí está entonces ¿qué tal mi perro huevón? pero no hay de solapa ahí está bien ahí está bien ahí está entonces ahora vas a coger tu arma bien ahora haz eso tiene que ser así vamos ahí está no no tranquilo yo te ayudo venga yo te ayudo yo te ayudo venga tal es una hueva de Edison hasta imaginario la deja caer no no sabes que déjame paciencia déjame paciencia déjale mi perro déjale eso déjalo tíralo saca la pistola solamente ahí está amartíllala prueba a la moza a la moza al de al lado al de al lado al perro al lado claro le está cayendo sí sí se está aprovechando se está aprovechando mi perro ok ahora vamos en silencio ahora viene la parte en silencio ok porque estamos entrando al llegadista y tenés silencio vale ¿me quiere decir algo antes? no un saludo a alguien a mi novia Natalia sabía que era un dinero eso es el trato muy bajo un saludo a mi mamá a todos los que no cayó solo bueno nos fuimos en McFent vale entonces en silencio ahora ya ahora vamos a chequear que realmente tenemos luz verde alfa bb4 tenemos luz verde luz verde pásenme los segundos sí ahumada parqueón de siempre vale weón listo chao que nos matan weón estoy con Edison todo bien tú Edison con la pistola la pistola la pistola usted esté ahí la pistola la tiene que coger así así muy bien ahí está como pica el ojo yo I point you live yo voy a hacer la punta la punta ok vale ok luego nos salvamos muy vasto weón cállese cállese pues que no él no está nada no ok vamos la tercera la tercera es la vexida ok perfecto no un aplauso Por favor, un aplauso para algo que sea así. ¿Con cortada? No, no. Marica, un huevote. ¿Me alcanzó a rozar una bala? No. Mire eso. No, no. Yo me meto con toda. No, no. Pero, amor, es una edición. Realmente, no, no. Te lo tomas muy a pecho, muy a pecho, Juan Luis. Marica, pero es que... ¿Alguien tiene un botiquín de primeros auxilios ahí? ¿Hay un médico en la sala? ¿Puede hacer un torniquete? No, tampoco. No murió usted, voy a morir yo por esta marica. Pero de verdad. No, eso te va a arder un montón. Puta, arde, 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 arde. Pensé que era sangre azul, ¿yo? Pensé que era sangre azul. Entonces... Ya está. Puta, me engañaron toda la puta vida, güey. Soy un puto Edison. Así fue como Bambi se dedicó a la bebida. Cinco años después. Tratando de que su sangre fuera azul. Voy a probar el cariñoso. Pero no lo lograba. El alcohol lo inundía cada vez más. Era un círculo vicioso. Hasta que descubrió lo que realmente... La iba a sacar de esa... La oscuridad. Y de esa... ¿De esa qué, huevón? De esa tristeza. Quiero salir de esta tristeza, de esta oscuridad, creo. Era transformarse en... El nuevo presidente. Hijitos. Si me siguen oyendo, le voy la cara a marica. Oiga, toda una vida engañado. Qué horror, güey. Bueno, eso pasa, ¿sabes? Nos pasa a todos, en verdad. Nos pasa a todos. Lo que yo hago es dar, de alguna forma, explicar de que siempre nos han educado para no fallar. Y en verdad, lo que pasa es que en la vida todo falla. Siempre, eventualmente. No tienes que fallar a propósito, marica, ¿vale? Pero... Pero... A ver. Pero siempre te va a fallar algo. Entonces uno tiene que aprender a sobrepasar los desafíos, los problemas, y seguir la vida. Seguir adelante la vida. Y siempre hay una frase que a mí me gusta del show, que digo, que siempre alguien dice, eh, hay que, hay que... ¿Sabes? Se vive solo una vez. Hay que... No, ya digo, ¿cómo se vive una sola vez? No, no, no. Eso es una gilipollez. Es una tontería total, ¿vale? Se muere una sola vez y es para siempre. Se vive cada día que uno se levanta a la mañana. Esa es la verdad, ¿vale? Y esa es la verdad. No. ¿Cómo seguimos de esto? Hemos llegado a un punto en el cual ya estamos filosóficos, ¿sabes? Y yo sé que, bueno, el alcohol no te juega bien a ti, Juan Piz, porque... No, me pongo súper agresivo, weón. Y usted no sabe quién soy yo, weón. Me va a lanzar a... Pero... No, tú tranquilo, tranquilo que estamos relajados. Esto es un mío relajante natural. ¿Vale? Me va a lanzar al consejo con Nicolás Gaviria. Esto. Bueno, ya, no quiero meterme en ese berenjenal. Es un man que manda a la gente que no le cae bien al chocó. Y bien hecho que los manden para el chocó, weón. Primo hermano de Lady Popó. ¿Sabes eso? Hijo de la güey. Estuve viendo tu comienzo, el video de tu programa, que es excelentísimo. Tengo que decir que es un programa estupendo, fabuloso. Mucho ahí bien. Es digno de los mejores late night shows de todo el mundo, ¿vale? ¡Mentillo! ¡Ey, weón! Edison, ¿se fue para allá? Se fue para allá, ¿qué? Se todo ha resentido, weón. Esa gente es así. Hay gente resentida. No, de veras. Y están viendo lo del video, ¿saben? Yo tengo perros. I'm a dog person. Ok. Tampoco entendieron, weón. Estamos solos, weón. Estamos solos. Cantidad. Edison. Tengo perros y, ¿sabes? Yo siempre soy educado y llevo y levanto la caca de mi perro. Ahora, siempre pasa, me ha pasado a mí, que uno viene a unos, digamos, así, el usuario que llega seis de la mañana, cinco de la mañana apenas, despuntando el sol, ¿sabes? Y va a dejar a su niño a la escuela, lo deja allí y va a buscar, regresa a su carro y pasa y hace... No mira hacia abajo. No. Lo primero que hace es mirar hacia arriba y decir, todo poderoso. Que sea un pastel de cumpleaños que ha dejado alguien. Pero no, es una tremenda caca, ¿sabes? Tipo Velociraptor. O sea, porque está esta gente de mucho dinero. Perdona, no eres tú, ¿ok? Es otra gente, es otra gente. Pero que compran estos perros muy caros, en el tamaño de un poni gigante, y le ponen nombres idiotas, como decir, Roberto. ¿Roberto? ¿Qué nombre es ese? ¿Roberto? No, Roberto el perro. Sí. Yo a mis perros le puse Tiger, Lenny. Eso es un nombre de perro, ¿vale? Sparky, ¿vale? Pero no, de todas formas. No, pero Tiger, yo también me volteo. Tiger. Bueno, Tiger, ¿qué pasó? Bueno, me volteé como una suricata. Es verdad. ¿Qué, qué, 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 qué? Es verdad. Llevas toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre vivo y esos tipos, a ver, no han visto a César Villán, esa gente. Porque realmente los perros los llevan con la correa, ¿no? Y van así. ¡Roberto! ¡Roberto! a ver, ¿quién lleva a quién? Ese perro no te respeta. ¿Hijo? No. Si le quitas la correa, ese perro se va corriendo, llega hasta Panamá, ¿ok? No. Yo, mis perros, ¿saben? Están educados. Los llevo sin correa, son pequeñitos, son caniche toy. Se debe ver divino usted. Blancos. Te me vas. Entonces, yo les digo, ¡eh! Y se quedan así. Y no hacen nada hasta que yo les digo cruzar la calle, ¿vale? Entonces, son educados. Y, sí, adelante, por favor. Cuidado del perrito. Está bien. Entonces, no, no, está bien. Entonces, entonces... Fuma mucha vareta usted, güey. Cuidado con eso. ¿Qué? 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 Pero, de la abuela, ¿ok? No, de la... No, eso es buenísimo, le quiero decir. No, 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 cálmene. Entonces, los dos perritos, ¿vale? Yo los los entreno... Y voy sin correa, me respetan. Yo soy el... Tiger y Lenny. Y Lenny. El mío se llama Hortensio. Hortensio. Bueno, es un buen nombre. Es un buen nombre, Hortensio, ¿ves? Porque no hay muchos Hortensios, digamos. No. No, saben, es un buen nombre. Hortensio. Entonces, tenemos a Tiger, Lenny y Hortensio. ¿Vale? Están educados. Yo voy a levantar la caca de esos perros. Pero, ¿qué pasa? Hay alguien, un inocente, que pasó antes sobre esa caca que no levantaron, la de Velociraptor, la pisó. Y lo peor de todo, cuando tú llegas a la escena del crimen, y eso parece una escena de CSI, ¿verdad? Es algo así. Sí, está claro. La víctima pisó la mierda aquí. Y aquí comenzó el derrotero. Arrastrar, 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 arrastrar. Siguió hasta el bordillo. Aquí empezó. Bordillo, bordillo, bordillo. Aquí quiso improvisar un poco ese charquito de agua, bordillo, charquito de agua, bordillo. Pero siguió, siguió arrastrando. Aquí se encontró con el árbol desesperado, ¿verdad? O sea, no sé qué quiso hacer. Están las marcas, llegó hasta la mitad y luego bajó. Y luego, finalmente, cansado, llegó a este muro, se quitó el zapato lleno de mierda y escribió, pijo de porquería. Me cago en tu puto perro. Un poco de educación, ¿vale? Esa es la moral, hija. Gracias. Esto va a salir pa' Lady Popó, obviamente. Estamos vendiendo su saco. Me cago en tus comments, sí. ¿Qué le parece si hacemos una escena con mucha gente? Él y yo vamos a hacer una escena. Entonces, por turnos, cada escena, uno de ustedes se van a ir pasando el micrófono y van a hacer los ruidos. Exactamente. O sea, tienen que concentrarse y esto es muy importante, ¿ok? O sea, tiene que ser tipo Hollywood, ¿ok? Es eso. Así que, bueno, ¿empezas tú, Pablo? Sebastián, Sebastián. Ahí está. Bien, Pablo. Tranquilo. Sara. Sigue Sara. Alexandra. Alexandra, Alejandra y... E-Natania. 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 Bien, Pablo. Le digo, Sebastián. Está todo bien, ¿vale? Pablo, tranquilo. ¿Y él está ahí? Edison está ahí. Tienes que supervisar. Luego, no, luego te daremos un papel muy importante al final, ¿vale? Cualquier mía. No sé. Ah, espera. Voy a dejar así. En Macallan. ¿Listo? Bien. ¿O la escena? La escena. La escena la va a elegir alguien del público. Que diga una escena. En algún lugar. Puede ser un lugar geográfico. Puede ser un lugar de, por ejemplo, una iglesia. Ya no es la iglesia, pero lo acabo de decir. Entonces, no tiene que decir, por ejemplo, una iglesia, pero ya no lo puedes decir. Algo como eso. O lugar geográfico. Algo, a ver. O una iglesia. Venga, ahí está. Ahorita se está mandando ¿Estás de acuerdo con eso? La tala de árboles de Chocó. Estamos sacando el estallido. El que dijo Chocó. Sí. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Tienes que decirlo fuerte, pero si no la gente que cree que... De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Uy, ya cálmese, huevo. De acuerdo, hijo de acuerdo. Así es Colombia con el argentino. Que sintieron con el circo a cero. Algo habremos hecho. De todas formas. Entonces, vamos a empezar con esta escena. Vamos a con la tala de árboles, ¿ok? Somos... Tú eres ingeniero... ¿Agrónomo? De una. ¿De una? Y yo soy el americano que viene asesor de la... Westenhouse Motherfuckers Corporation. Corporation. ¿Ok? Bueno. Entonces, llegamos en nuestro helicóptero. Es un helicóptero barato que hemos comprado esas veces. Que lo haga bien. Que lo haga bien. Está bien. Sí, el helicóptero, por favor. Qué pena. ¿Él está abajo? Sí. Sí, está abajo esperando. Ahí está nuestro chofer. Pregunto porque igual nos mira al mismo nivel. Debería estar así. Sí, 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 sí. Exactamente. Listo. Bien, el helicóptero de nuevo, Pablo. Ahí está. Sí, lo está bien. Está, está un poco... O sea, ¿no ha despegado? Es el helicóptero... No, no. Claro, está en el aeropuerto. Exacto. Y nos está diciendo que el helicóptero está despegando, ¿eh? Entonces, vamos hacia el helicóptero. Va, ya, ya. Vamos al helicóptero. Abrimos la puerta. Cerramos la puerta. Es una puerta de aire, ¿sabes? Es caricatura, gracias. Se llama pedodor. Bien, ahora le pasas, por favor, el micrófono a Sara. Gracias por venir. Sara, y entonces ahora Sara va a ser nosotros llegando, aterrizando el helicóptero, ¿vale? Sí. O sea, no ayuda en nada que hagas así. No ayuda en nada. ¿Nos matamos? Sí, sí, sí. Si ella no sobrevuela y lo baja bien, nos matamos. Nos matamos. Está en ti. Somos pareja. No. Me confundí. No, no. Somos muy liberales, pero no somos pareja. Ah, ok. Es un amor platónico, en todo caso, de amigos, ¿ok? Y esto allá metidos en selva de sociedad. Ya es otra cosa. Talamos ese árbol, qué hijo de madre. Listo. Le damos al serrucho. Bien. Esto se maneja con pedales, ¿no? Bien. Sí, sí. Claro. Sara, es tu turno. Vamos a montar un helicóptero. Llegamos al helicóptero, aterrizamos. Vamos, Sara. Perdón. Sí, sí. Es un helicóptero con maricas. Con maricas, sí. Bien. Llegamos, llegamos. Bien. Buen trabajo, Sara. Vuelve a medir. Ahora es el turno de Alexandra. Alexandra, ahora vamos a hacer nosotros ya apeándonos, saliendo el helicóptero, abrimos la puerta. Habría que echarle un poco de aceite, ¿no? Un fantasma, weón. Sí, sí. Es una cosa como que me dio mucho escalofrío, ¿no? Sí, no. Estoy cagado del susto, weón. Estoy cagado. Esto no me había pasado nunca. Esto no, no. Esto no me ha quedado una película de talado parece una película póster de gris, ¿no? Ya. Bien, vamos a salir por la puerta. Pero, más, eso está primero en me dice. Gracias, ya está. Y ahí está. Muy bien. Ahora cerramos la puerta, Alexandra. Vale. Y ahora le vamos a saludar a Edison y Edison y Edison. Alejandra va a ser a la voz de Edison recibiéndonos. Hola, Edison, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Tienes que hacer la voz de él. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. No, no. Tú tienes que hacer la voz. No tienes que hacer la voz. Tienes que poner la boca. Sí, como el del doblaje de las películas. Claro. Hola, ¿cómo estás? Listo. Edison, comienza a poner la boca ahora. Alejandra, ponele voz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Edison. ¿Qué te pasa con los ojos? Te noto diferente. No. Eso sí tiene allí. Gente regular acá en el Chocó. Gente regular. Gracias. Gracias. ¿Puedes irte a... ¿Puedes sentarte allí? Gracias, Edison. Sí. Gracias. Adiós, adiós. Marica, es que ni así la hace bien. Bien, vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar con la tala. Vamos a coger la sierra eléctrica y la vamos a encender. Aquí va. No, la encendió bien. Vamos a darle otra vez. Hay que darle... Es que acá en Colombia no nos dan huevos. Vamos, una mierda, la mano. Algo que patina, ¿verdad? Si quieres, bájala un poco. Yo te ayudo con esta. Vale, vale. Bájala y la pongo acá arriba y te vas con las dos manos, ¿vale? Dale, dale. Ahí va. Uno, dos, tres, se puede. Vamos. Muy bien. Muy bien. Pero se volvió a apagar porque eso seguía prendido, ¿no? Tiene que seguir prendido eso. Tiene que seguir prendido. Vamos, ahí. Muy bien. Y ahora se cae el árbol. Nunca cayó. Sí. Como que cayó y luego se acostó. Se acostó, o sea... Se acomodó entre los otros. Se acomodó. Digo, ah, esto está muy bacano acá. Sí. Ya está. Bueno, y finalmente tenemos que terminar el trabajo y ahora lo cargamos a los camiones. Entonces, vuelve a Pablo Sebastián. Gracias a alguien medianamente pasable. Claro. Y vamos a encender los camiones. ¿Sabes qué? Yo tenía... Yo dije, volvamos a él para mejorar esta escena. Sí, sí, sí. No, no, no. Y fue peor. No, no. Vamos a ver. Ahora, en torno a Sara. Sara, encendemos el camión. Vamos. Bueno, es un camión muy... Yo creo que es... Spicer. Es Spicer. Se ha echado para adelante. Se ha ido sin nosotros. Sí, se ha ido. Nos dejó. Nos dejó. Por lo menos ya llevó los troncos. Y ahora lo que hacemos finalmente es que vuelva el helicóptero y recogernos, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, Alexandra, que vuelva el helicóptero. Lo han cambiado. Lo han cambiado. Lo han cambiado, tío Joe. Bien, entonces, yo le voy a dar una ayuda, ¿te parece? Perfecto. Ya a este punto hacemos la ayuda. Yo voy a hacer la parte del helicóptero, si me permite, ¿vale? Que llegue y aterriza, ¿vale? Vaya, usted también está ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hacemos, weón? Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias. Muy malo. Gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Devuelvan eso, eso no. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. No nos llamen. Por favor, cuidado al bajar. Nosotros le llamamos. Tu papel ha sido fantástico. Has estado increíble. Cuidado al bajar. Bien. Bien, está gente. Bueno, yo creo que ya estamos como... Sí. Sí, ¿no? Muchas gracias por todo, de verdad. No, de todas formas, sabes que... ¿Cómo la pasó? Sí, la he pasado genial. Y, obviamente, me he sentido como en casa. Y la piscina que tienes ahí atrás es fantástica. No, ahorita echamos jacuzzi, ¿no? Claro, claro. Y más que nada, también agradecer a tu público, que realmente te sigue. Es un público fantástico. Yo los adoro. Yo me los llevaría a casa todos, ¿sabes? La mía caben. La he sido todos afuera. Muchas gracias. Ha sido un honor. Sé que se está presentando. Está en temporada hasta el 12 de abril. Estoy hasta el 12 de abril, todos los viernes y sábados, en el Auditorio Escandia. Es una hora y media de show, con todos los moving pictures, con invitados sorpresas, que trae algún homenaje a la comedia colombiana. Ya estuvieron Jeringa, Camargo, Catalina Guzmán, La Cuervo, exactamente. La Cara Cuervo, que está aquí contigo, también te abre. Y van a seguir estando. Va a estar Andrés López. Y, bueno, la lista sigue. Y todos los viernes y sábados, las entradas están por pinticket.com. Y también llamando al 747-0611. Pues, muchas gracias, de verdad. Ha sido un orgullo tenerlo acá. Un placer enorme. Muchas gracias. Y un mensaje que le quiero dejar a la gente. Y, bueno, esto, obviamente, pues, este capítulo se adelanta. Esto sale este domingo. Este mismo domingo. Para apoyar la... La historia es que vengan, porque es una sesión de rizoterapia, donde toco todos los temas por los cuales yo pasé en la última temporada antes de poder subir al escenario de nuevo. Y, más que nada, para reírse. Porque la risa, créanme, de verdad, la risa es lo que más nos fortalece en la vida. Muchas gracias. Adiós. ¡Fuerte el aplauso! ¡Mac Factor con nosotros! ¡Vamos a entrar! Ya nos vemos abajo. ¡Suscríbete al canal!